La música y cultura africana fue ayer una de las protagonistas del primer día de la Semana Solidaria. Los alrededores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales inundaron de ritmos africanos al son del yembe. Hemos venido aquí para dar un taller de percusión a las personas que quieren aprender, lo que quieren tocar los yembes, pues esa cosa es un poco cultural, es africana. Hemos venido aquí para traer un poco de... para que aprenda la gente lo que nunca ha tocado los yembes. Todo comenzó con ritmos básicos de armonía, ritmo y compás, para que los participantes se familiarizasen con el típico instrumento de percusión africana, el yembe. Poco a poco la cosa se fue complicando, con diversos juegos donde aprendieron a combinar los distintos ritmos básicos. Es fácil, si tienes manos tejeras, es fácil. Es fácil para aprender. Para todos aquellos que se hayan quedado con las ganas, tienen otra cita mañana miércoles a las 12 y media en la Escuela Politécnica Superior de la Milanera.